El de algunos detalles que no puedo ofrecer como medios de prensa ante el caso Pero como que no grabo, ¿no? Yo no te estoy impidiendo que te hable en serio, ¿no? Bueno, mira, te estoy hablando como la ley Pero trata de bloquearme que yo voy a buscar la forma de hacer mi trabajo, oye Pero como se trata ya de la audiencia preliminar Que lo van a enviar a juicio de fondo, entonces pretenden retrasar Sin embargo, nosotros vamos a comparecer a toda la audiencia dispuesto a conocerla Solicitar apertura a juicio con los elementos de prueba que tenemos Los cuales son vinculantes de manera directa con cada uno de los imputados Y la participación en el hecho que dio al traste con el asesinato del joven Omar Jiménez Carlos Baez ¿Para qué fecha fue? Para el primero de diciembre del presente año Los abogados, representantes de las víctimas, estamos listos Va a conocer el proceso preliminar Y estamos absolutamente convencidos que los tres imputados serán enviados a un juicio de fondo Donde se establecerá el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos Porque justicia se trata de eso De darle a cada cual lo que le toque Entonces eso lo vamos a determinar en un juicio de fondo Pero estamos interesados en ir al fondo del proceso Para establecer la responsabilidad de cada uno de los tres actores En ese horrendo crimen Sí, ya es obvio que nosotros no tenemos que convencer a la sociedad romarense De que nosotros estamos firmes De que estamos decididos De llegar hasta las últimas instancias Hasta las últimas consecuencias Para que el asesinato de nuestro hermano Omar Jiménez No quede impunto Pero además de buscar justicia en favor de Omar Es garantizarle a la sociedad en sentido general Sacar a estos criminales de la calle Que ya tienen casos, otros casos Que ha conternado también a la sociedad romanense Y en consecuencia Nosotros no solo buscamos justicia para Omar Sino salvaguardar a la romana Y a la sociedad De que estas personas Que generan daño cada vez que están en la calle No pongan en riesgo a ustedes A su familia Y a los demás Y a las demás personas En ese sentido Nosotros permanecemos firmes Hasta las últimas consecuencias En otro aspecto Desde el punto de vista técnico Ya lo plantean nuestros abogados La parte saben que tienen el agua al cuello Y como tienen el agua al cuello Ahora están reculando ¿Qué pretendían ellos para el día de hoy? Ya Eso que no se conociera Tal como lo plantean nuestros abogados Que no se conociera la audiencia Porque ahora vamos a la preliminar Donde se identifica la participación De cada uno de ellos Que es evidente Que es con pruebas concluyentes Que estipulan la participación Animalesca y salvaje En contra de nuestro hermano Imágenes donde se ven que lo sacan del vehículo Y lo tiran al suelo Imágenes Y ustedes vieron las fotos Que están en las redes sociales Donde tiene las manos quemadas Con el mofle del motor Donde lo llevaban Que lo llevan cruzado De forma perpendicular Como un cerdo Perdónenme la expresión Y es por eso Se quema ahí O sea No es verdad Que lo levantaron Para llevarlo al hospital Lo sacaron del vehículo Lo estrellaron en la calle Como un animal Lo levantaron Lo pusieron como un animal En el motor Y en esa condición Lo llevaron No al hospital Sino a la morgue No puede pasar para allá Manau No puede pasar para allá No puede pasar para allá Para tu trabajo Yo te estoy haciendo el niño Yo te estoy haciendo el niño Yo te estoy haciendo el niño Pero tú No puede pasar Manau No puede pasar Déjame tranquilo No puede pasar No puede pasar Dale para allá Manau Dale para allá Dale para allá Vamos un tiro Vamos un tiro Vamos un tiro Vamos un tiro Gracias.